Si ayer tuviste un día gris, tranquila, yo haré canciones para ver Si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es huir, camina, yo haré canciones para ver Si así consigo fuerzas pa' vivir No tengo más motivos para darte que este miedo que me da El no volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Y si te sientes sola, háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver De tantas cosas que perdí Diría que solo guardo lo que fue Mágico tiempo que nació un abril Miradas tristes sobre mí Se anidan y se hacen parte de mi piel Y ahora siempre llueve Porque estoy sin ti No tengo más motivos para darte que esta fría soledad Que necesito darte tantas cosas más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Si te sientes sola, háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver ¡Suscríbete al canal! Es muy desafiante lo que hay que vivir A veces te cansas de tanto correr Entre las paredes de esta sociedad Sin encontrar fiel a amistad Que es bueno tener amigos como tú Que no esconden la luz debajo de la luz Que dicen las cosas que hay que decir Porque es mejor para los dos Siempre seremos amigos tú y yo Tiempo y distancia nada cambiará Siempre seremos amigos tú y yo Lo he podido comprobar No es fácil de romper nuestra amistad El mundo egoísta te enseña un patrón Al no recibir solo dejan de dar Pero ya escapamos de esta esclavitud Y podemos dar sin recibir Qué bueno saber que el amor que me das Es el que Jesús puso en tu corazón Que fluye en tus actos diciéndome Que su amor por mí es realidad Siempre seremos amigos tú y yo Tiempo y distancia nada cambiará Siempre seremos amigos tú y yo Lo he podido comprobar No es fácil de romper nuestra amistad Lo he podido comprobar No es fácil de romper nuestra amistad ¡Ah! Por siempre te邪 no ver Siempre seremos amigos tú y yo Tiempo y distancia nada cambiará Nada cambia Siempre seremos amigos tú y yo Repotido como profano No, no, no es fácil de romper nuestra amistad Siempre seremos amigos tú y yo Lo he podido comprobar No es fácil de romper nuestra amistad No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cuando sientas que nadie te ama Y que la vida te escupe en la cara Recuerda que me tienes a mí Para luchar contra todos, para subir Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Cuando sientas que tu casa estalla Y la violencia en tu familia mata Recuerda que me tienes a mí Para apoyarte en mi hombro, para subir Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Recuerda que detrás de las nubes Hay un cielo muy claro cargado de luz Que siempre contarás conmigo Que entre dos es más fácil Cargar una cruz Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Si un día maldices la hora en que naciste O si tu amor se vuelve un imposible Recuerda que me tienes a mí Para luchar contra todos, para reír Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Cuando temas a lo que te espera Cuando sientas que la muerte llega Recuerda que me tienes a mí Para apoyarte en mi hombro, para subir Recuerda que me tienes a mí Que iré junto a ti Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Recuerda que me tienes a mí Recuerda que me tienes a mí Recuerda que me tienes a mí